Con los gallinazos. ¿Cómo te fue? Carlos Josué. Antes de ir al matrimonio de Betty vine a darte una buena noticia. Me van a dar pena de muerte en vez de cadena perpetua. ¿Ah? Sería mejor. Así acaba todo esto de una vez. No. Al contrario. Puede que la pena sea mucho menor y hasta que puedas llevar el juicio en libertad. ¿A quién le has roto la mano? A nadie. Lorenzo Chávez ha puesto el testimonio de un ex trabajador de Terranova. Involucra las cabezas. La investigación vuelve a foja cero. La fiscalía va a acusar a un montón de gente. Yo les dije que todos se iban a ir al infierno conmigo. Por la defensa no te preocupes. Yo seré tu abogado. Pero vas a perder tu amistad con Óscar. El futuro presidente del Perú. Sí. Pero hoy empecé y no puedo parar. Y no te voy a jugar sucio ni a traicionar tu última hora. Esos hace pocas ya pasaron. ¿Qué educás? Todos hemos cometido errores. Todos. Bueno. Voy a terminar de hacer la documentación. Permiso. Levántese ánimo. Hola, mi amor. Hola. Parece que le levantan la prisión preventiva a Carlos Josué. Qué bueno. Pobre muchacho. Es evidente que doña Isadora lo utilizó. Al igual que esas nueve niñas que murieron. Esa mujer y su empresa solo pueden traer desgracias. CJ no es malo. Y doña Norma lo quiere como si fuera su hijo por ser el hijo de un checho. Un hijo se convierte en el centro del mundo para nosotros. Y ahora que voy a ser papá lo entiendo. Y voy a trabajar para que este sea un mundo mejor. No perfecto, pero sí mejor. Voy a dejar el meletín y nos vamos. Bueno. Odio decir esto, pero no le encuentro las fallas a tu marido. Es honrado, es bueno, es paciente. Podría odiarme después de todo, pero no lo hace. Ahora entiendo por qué te enamoraste de él. Sí. Y cada día lo quiero un poquito más. Supongo que tengo que aceptar que nunca vas a volver con mi papá. Hija, él siempre va a ser el padre de ustedes cuatro. Pero yo escogí a Pablo para reconstruir mi vida. No estés triste, a ver. Vamos a echarte un poco de brillo a esas uñitas. Gabriel, hijo. Deja de moverte a tanto que me estás poniendo nerviosa a mí. Sí, no sé por qué estoy tan nervioso. Como si fuera la primera vez que me voy a casar, creo que me voy a tomar un piquito. No, 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 no. En un piquito. Tu mamá me ha dicho que no te deje tomar alcohol. Dice que si te podrías subir muy rápido la cabeza, o peor, te quedas dormido por ahí. Mira, esta es tu mamá. ¿Qué dice? Dice que ya está todo listo en iglesia, que ya podemos ir. ¿Dónde está esta novia que demora tanto? Mi hija, mi hija, mi hija. Eso es tu hija. Estás preciosa, mi amor. Tú no eres de esta tierra. Tú eres un ángel que ha caído del cielo. Margaritas, tus flores favoritas. Cita, cuando crezcas, te voy a enseñar fotos de este día para que veas lo hermosa que estaba tu mamá. Tú también estás guapísimo, mi amor. Hija, Yolanda, Yulisa, Norma, Mari Carly, Susan, todas las chicas del barrio te mandan muchos saludos. Qué lindas. Espero que nadie se moleste porque quería una boda chiquita con mi familia. ¿Quién se va a molestar? Estás hermosa, Betty. Querías un matrimonio simple, sencillo y todos te lo vamos a cumplir con ojos cerrados. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por ser mi familia. Los quiero. Por favor, nos podemos abrazar. No. Las cosas no van a ser lo mismo sin Mecha. Ella está triste de no estar aquí. No me lo dijo, pero lo pude ver en sus ojos. Y también se nota que no es feliz ahí. ¿Estás heladita? Deben ser los novios del matrimonio. Gracias a mí por mi vestido. Quedó lindo. Gracias a ti. Gracias por ser mi hermana. Por mi hijadita. Y por tanta felicidad. ¿Vamos? ¿Qué ha pasado? La fiscalía ha congelado todas las cuentas de Terranova. El Ministerio de Trabajo nos ha impuesto una multa por un millón de soles. No puede ser tan grave. Por supuesto que lo es, pequeña estúpida. Además, no solamente nos han retirado el premio Margarita Cardenal a las corporaciones de excelencia, sino que han anulado mi candidatura a empresaria del año. ¿Qué más quieres? ¿Un chocolate por la noticia? Vamos a llamar a una conferencia de prensa. Y tenemos una reunión con todos los abogados. Terranova no sabía nada. No quiero ni imaginar lo que debe estar pasando en la bolsa de valores y lo que continuará sucediendo. Y la culpa de todo la tiene el maldito Lorenzo Chávez. Ese tipo tiene que desaparecer. Tenemos que eliminarlo. ¿Así? ¿Y cómo? Yo vivo a través de ti. Tú vives a través de mí. Tu corazón estará unido al mío por siempre. El día más feliz de su vida. ¿Qué pasa? Siento como si algo se les hubiera roto. No puedo dar a luz ahorita, mija, se va a morir, mamá, se va a morir. Podría ser el último. No voy a mentirles. El riesgo es muy alto. Vive el drama en sus capítulos finales. Beatriz. Beatriz. Mujercitas. Mañana 9 y 30 de la noche en América.